17 la biblia dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se tuvieran cosas mortíferas no les harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán, entonces la pregunta es ¿qué te ha dado Dios? la pregunta para ustedes ¿qué te ha dado Dios en este día? yo le pregunto, no me conteste contéste a usted mismo ¿qué te ha dado Dios? porque el pensamiento inmaduro siempre está diciéndose a sí mismo yo no tengo nada de parte de Dios, ni siquiera un versículo bíblico se me pega en la cabeza, no tengo nada de parte de Dios, no tengo poder no tengo autoridad, yo no entiendo como dicen que pelean en lo espiritual y que echan fuera a los demonios, pero hay que gente loca pues claro, la biblia dice que para que los que no están en Cristo lo que nosotros hacemos es locura, entonces si me dicen si eres loco, gloria a Dios estoy loco soy anormal para ellos porque dicen eso está loco, yo soy normal si lo normal es lo acomodado lo normal es lo estancado lo normal es lo que no avanza, es normal no pasa nada, el Hijo de Dios está en un constante movao movao, un constante movimiento continuo día y noche, está yendo en pos de la corriente está yendo en contra de los demás cuando todos lo dicen, no se puede él dice, hay que buscar la manera cuando todos los espías que fueron 12 a espiar la tierra prometida regresaron, todos decían, no se puede son como gigantes delante de nuestros ojos y delante de ellos nosotros parecemos como la goza pero hubo dos que dijeron, callaos porque si se puede y van en contra de la corriente todos los hombres y las mujeres que han triunfado en esta vida son personas movao son personas en un movimiento constante continuo, que no se estancan que no se espantan ante la primera dificultad que viene ante la primera interperancia que viene ante las dificultades y los problemas ellos siguen avanzando porque dicen, tiene que haber una solución para este problema entonces son las personas que no son normales son las personas que son anormales en otras palabras, extraordinarias extraordinarias el Señor Jesucristo fue una persona extraordinaria una persona que iba en contra de la corriente una persona que iba en contra de los problemas una persona que arreglaba los problemas los fariseos eran personas normales tenían problemas y le decían como dice todo con todo respeto a los pastores pastor y maduro no me malinterpreto, ahorita lo explico venga hermano, vamos a tomar tomemos la mano vamos a orar por ese problema y hasta ahí se queda no te ayuda, no te dice no te capacita para que salgas del problema en el que estás hay que estar en un movimiento continuo no hermano, mire estas son las circunstancias está teniendo un problema mire, tiene dos opciones ¿con quién tiene el problema? no, pues es que mi suegra cuando llego tiene dos opciones mi hermano amado hermano mío ¿por qué está viviendo con la suegra? santo aquí ya le pegué un cachetado no, 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 tres ¿por qué está viviendo con la suegra? no, pues es que usted sabe ahorita cómo están las rentas y todo ¿y cuáles son los problemas? pues es que fíjese usted cuando yo llego ella me recibe y en vez de que mi esposa me cocina ella me cocina gloria a Dios no tienes un problema tienes una bendición en tu casa pero es que usted sabe a veces la situación cómo se encuentra bueno, tiene dos soluciones o te rentas tu casa tú solo o te montas y comes lo que te den ¡aleluya! no hay problema los problemas se hicieron para solucionarlos el problema está cuando nosotros creamos un problema yo aprendí algo de una persona que me lo dijo me lo dijo una vez y lo tomé para mí porque me dijeron ¿cuál es el problema? y yo dije no, es que ella tiene un problema y me dicen no, el problema lo tienes tú con ella oye, eso es cierto no me había puesto a pensar de esa manera el problema no es ella el problema soy yo no sé cómo solucionar este problema entonces el problema muchas veces no es lo demás somos nosotros que no sabemos cómo solucionar un problema ¿y saben por qué no sabemos? porque pensamos soy tonto no puedo no soy inteligente no tengo una carrera no tengo una vocación no nací millonario como Donald Trump no, yo no nací millonario hay muchos que no nacieron millonarios y llegaron a ser los Abraham Lincoln él no era una persona millonaria pero llegó también a ser presidente de los Estados Unidos uno de los mejores que ha habido una persona que fue contra la corriente mi amado hermano mío que estuvo como el pueblo de Israel una persona de color una persona negra amado hermano mío estuvo luchando en contra de la corriente por años y años y años la supremacía blanca se imponía la supremacía blanca los tuvo bajo dominio bajo control bajo esclavitud pero hubo uno que dijo yo voy a cambiar la situación llegó a ser presidente de los Estados Unidos Barack Obama aunque nos guste o no nos guste escribió escribió la historia Barack Obama pocos hombres en la vida han cambiado la historia y este que se nos va es uno de ellos bien o mal que nos parezca ah pero mira el presidente que no supo hacer las cosas que no supo hacer nada que mira que tonto presidente jajaja punto el que lo critica llegó a la presidencia a la supremacía mayor del mundo entero a sentarse en el trono que domina el mundo hasta hoy día y dicen que es tonto no tonto el que lo critica Donald Trump no es que es racista está en contra de la corriente y a todas las personas que están en contra de la corriente las están criticando humillando les están diciendo que no sirven que son esto que son lo otro y en cuanto se sientan en el trono empiezan a decir yo sabía que iba a ganar él había visto muros de cristianos es que no es tan malo es que tiene cosas buenas nos equivocamos punto nos equivocamos ¿cuántos querían que ganara Hillary? yo dije va a ganar porque se veía que si iba a ganar pero no llamaba a la gente a cual irle los dos se miraban medio cuchu cuchu cumbachos pero nos pegó una sorpresa y ahora tú miras no, no si que construyen el muro acaban de separar ¿por qué? porque ahora están viendo la realidad él fue en contra del mundo amado hermano mío no era en contra de Hillary Clinton iba en contra del mundo Hillary Clinton la apoyaba todo el mundo entiendo la apoyaba Barack Obama el presidente haciendo campaña diciéndole yo quiero dejar una legacía a través de esta mujer yo fui el primer negro quiero que ella sea la primera mujer en el trono y aquel otro dijo no cruque usted mope mope usted yo voy a ser presidente presidente y esto de presidente fueron en contra de la corriente jesucristo fue un hombre que vio a la tierra no con placer al mundo a estar en contra del mundo a estar en contra de la corriente a ir en contra de la religión lo criticaban lo humillaban no creían en él sus hermanos mismos decían ¿qué vas a andar haciendo? si yo sé de dónde saliste te parió mi madre a menos que se han adoptado porque ellos nacieron después que el señor jesucristo pero no creían en él porque era un hombre que fue en contra de la corriente yo me pregunto ¿cuántos sabemos aquí que van en contra de la corriente? en contra de tu familia en contra de tu país vas a ir en contra de muchas cosas pero no vas a poder descubrir tu potencial hasta que te empiecen a criticar hasta que te empiecen a humillar hasta que te empiecen a decir que no puedes hasta que te empiecen a decir no sirve para nada y cuando estés en el trono y cuando hayas logrado tu cometido te van a decir yo siempre supe que sí podías porque la gente común y corriente nunca va a salir de donde está por eso es común y corriente estancados y sin años no se mueven de donde están están conformes al mundo están en la playa no se atreven a aventarse y caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro aleluya aleluya usted y yo aleluya somos personas que vamos a ir en contra de la corriente que estamos yendo en contra de la corriente y que desde ya cuando nos convertimos a Cristo estamos yendo en contra de la corriente aleluya porque aunque ahorita estés muy chihuachi en las cosas de Cristo aunque ahorita no te encuentres a ti mismo mira hay unos ojos que te están mirando y te están marcando el camino hay unos ojos que desde ya el momento que dijiste si lo acepto ellos dijeron empiecen a mandar ángeles empiecen a mandar alrededor de él empiecen a cubrir la casa de aquellos que me temen y entre ellos te encuentras tú y tienes que salir de donde estás y tienes que entender que no eres una persona común y corriente que no eres una persona que se conforma que no eres una persona que se quedó estancada tal vez estás o has estado en una situación donde no te encuentras a ti mismo aleluya y te estás preguntando o te estás diciendo es que yo no tengo nada de parte de Dios es que ni siquiera soy un guapo porque no conoces quién eres usted y yo somos las personas más guapas del mundo ¿cuántos dicen amén? ni se lo creen usted y yo somos las personas más guapas del mundo ¿cuántos dicen amén? hombre si no se levanta la autoestima usted ¿quién se la va a levantar? ahora pero esto no es para levantarle la autoestima ¿sabe por qué? porque usted y yo estamos hechos conforme a la imagen y semejanza del Dios de los vivos entonces ¿será que así como está usted de feo hasta Dios? no por eso usted y yo somos el hombre y la mujer más guapas sobre la tierra porque dentro de nosotros habita la divinidad de Dios a través de su Espíritu Santo y con esto dicho vuelvo al principio ¿qué te ha dado Dios? ¿qué te ha dado Dios? porque si hasta hoy día tú estabas diciendo que es que yo no tengo nada es que yo no soy nada es que yo no tengo un ministerio es que yo no predico es que yo no doy clases es que ni para los niños sirvo entonces yo no tengo nada no mi pregunta para ti hoy es no es que tú piensas que tienes de parte de Dios mi pregunta para ti hoy es ¿qué tú tienes de parte de Dios? en otras palabras ¿qué te ha dado Dios? el pensamiento del cristiano inmaduro es que él no tiene nada el saber que nuestro Señor Jesucristo fue humilde escuche esto para el pensamiento inmaduro cuando se habla de la humildad del Señor Jesucristo por eso hoy en día ya no se habla de la humildad del Señor Jesucristo ¿cuántos saben eso? ya no se habla de la humildad del Señor Jesucristo bueno al menos aquí sí pero en otras iglesias ya no se habla de la humildad del Señor Jesucristo y tanto se habló de la humildad del Señor Jesucristo pero como no lo explicaba el pensamiento humano el cerebro que nosotros tenemos es un cerebro acondicionado acondicionado a como tú quieres vivir si estás en la sierra en la selva en la montaña en la nieve en el desierto tu cerebro inmediatamente empieza a enviar señales a tu cuerpo de sobrevivencia de sobrevivencia pero en un momento que todo está bien en una ciudad tienes tu cama tienes tu carro tienes tu cuenta de banco tienes todo tu cerebro se acomoda a vivir de la manera que todos están viviendo pero en cuanto estás en una dificultad hay algo que se activa que se llama modus vivendus sobrevivendus el modo de sobrevivencia activo se activa ese modo de sobrevivir y empiezas a buscar yo me imagino me quiero imaginar si nosotros no tuviésemos nada ¿qué haríamos? empezamos a buscar no tienes trabajo ¿y qué es lo que haces? vas y metes aplicaciones aquí vas y metes aplicaciones allá vas y tocas puertas vas y le llamas a un amigo vas y manejas dos, tres horas pero estás en movimiento contigo ¿y qué pasa cuando tienes un trabajo? y aunque no te gusta ahí estás y ahí estás hasta que te corran qué vergüenza a mí nunca me han corrido de un trabajo nunca nunca siempre he renunciado cuando me dicen estás despedido yo ya había renunciado no, estoy bromeando pero nunca me han corrido de un trabajo Dios por tu estima nunca nunca ni he renunciado porque tengo ganas de renunciar porque cuando entro en un trabajo entraré hasta de lavaplatos de lavabaños de lo que tú quieras pero siempre busco la manera de superar siempre estoy buscando tener más llegar a más hacer más y cuando veo que hay muchos impedimentos porque donde quiera que vayas siempre vas a ir en contra de la corriente y cuando veas que no se va a poder entonces tú me con el mero mero y diles bueno estos son mis planes llevo aquí un año porque eso te tienes que dar por lo menos para aprender bien el trabajo que estás haciendo y vas y le dices ¿sabe qué patrón? mire mi propósito no es quedarme donde estoy todo el tiempo así es que yo le quiero hacer una pregunta ¿hay oportunidad para mí de superarme aquí o no la hay? no, pues es que no aquí no es compromiso gracias por su trabajo le estrechas la mano te da la media vuelta y empiezas a moverte a buscar otro trabajo le das tus dos semanas tu mes de renuncia y en esas dos semanas en ese mes aplicaciones aquí aplicaciones allá y aplicaciones por donde quiera pero tienes que salir tienes que ir en contra de la corriente o te vas a quedar donde estás personas viven 10, 15, 20 años estancados porque dicen es que yo no sé nada es que lo único que haces es lavar platos y los dejos sucios pues ni para eso sirves muévete de ahí ese no es tu que hacer ¿qué te ha dado Dios? esa es la pregunta de hoy en día ¿qué te ha dado Dios? el pensamiento como te decía mediocre es que yo no tengo nada de parte de Dios y como siempre hablaban de la humildad confundieron la humildad con la pobreza confundieron la humildad con la pobreza el ser humilde no es ser pobre pero es eso lo que hace que muchas veces han confundido que la humildad del Señor Jesucristo era la pobreza lo ponen en una inmediata cuando usted cuando usted piensa del Señor Jesucristo y que usted piensa que usted es cristiano inmediatamente ese pensar de que el Señor Jesucristo era humilde lo pone inmediatamente en una situación de pobreza en una mentalidad de pobre es que yo tengo que ser pobre porque el pobre del Señor Jesucristo el pobre de mi Señor mi Señor era pobre se hizo pobre para nosotros no Él se hizo pobre dice la Biblia sí pero ¿para qué se hizo el pobre? ¿para qué se hizo Cristo? dice la Biblia el nuevo pastor ¿para qué dice la Biblia que Cristo se hizo pobre? para que nosotros seamos ricos por Él y estoy hablando de toda la saga ya sé que la mentalidad del humano del humano no del cristiano pero la mentalidad del humano es ah ya está hablando va a hablar de riquezas sí que importa en todas las áreas en todas las áreas el Hijo de Dios tiene que prosperar dije que el Hijo de Dios tiene que prosperar no aleluya amado hermano mío ¿lo ve? humildad pobreza prosperar no no tenemos que ir en contra de la corriente ¿qué te ha dado Dios? el pensamiento inmaduro bueno eso es medio creo ya estoy como adorándome ¿verdad? el pensamiento inmaduro es de que porque el Señor Jesucristo no mire tenemos que ser pobres tenemos que conformarnos no para nada la Biblia nunca nos habla de eso tampoco estoy hablando de prosperidad escúchame lo que quiero decirte sin embargo la humildad describe a una persona con poder bajo control la palabra humilde no quiere decir pobre jamás la palabra humilde quiere decir una persona con poder bajo control digamos los presidentes ¿quién está ahorita? Barack Obama ¿es una persona humilde sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? sí decídase no que humilde ya más eres un hipócrita así piensa la mente inmadura pero la persona él tiene poder bajo control tiene todo el poder del mundo esta nación el presidente de esta nación tiene el poder del mundo aunque no lo creamos así es todavía sin embargo usted miró ahí yo creo que hace unos tres días miré un video donde estaba Barack Obama ahí vistiéndose no sé le pusieron una música y se ponen unos lentes se miran en el espejo y agarra haciendo así varias cosas ¿qué miró ese ese tío? ninguno por eso no saben que es humilde andaba con los niños les andaba enseñando y aunque lo haga solamente por quedar bien delante de la prensa es humilde es humilde porque se está sujetando a la publicidad a los medios pero es humilde no no que no es humilde lo hace solamente para tener publicidad pues sí pero se hizo humilde para poder tener publicidad tenemos conceptos erróneos de lo que es la humildad tenemos conceptos erróneos de lo que es la humildad la humildad quiere decir poder bajo control una persona humilde es una persona que tiene el poder pero lo sabe controlar eso es lo que es ser humilde tener el poder tener el dominio propio y la sabiduría cuando usar ese poder así era el Señor Jesucristo por eso era una persona humilde porque aunque tenía el poder él sabía cuándo dónde y cómo usarlo y no lo usaba cuando los demás querían por eso tenía dominio propio lo usaba cuando él quería aún el diablo viene a decirle bueno pues si tienes tanta hambre y que estas piedras se conviertan en pan cuarenta días en ayuno seco no agua no pan no comida nada y el diablo pues bueno si eres el hijo de Dios sabes que estas piedras se conviertan en pan no podría levantó los panes solo por ellos y dijo siéntemelo a todos cinco mil hombres sin contar niños y mujeres y como eran buenos mexicanos como diez chiquillos cada uno imagínense cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños oró dos pan dos peces cinco panes como eran cinco panes dos peces como eran oró por ellos y que sucedió le dieron de comer a toda la multitud y recogieron doce cestas doce canastos todavía entonces cuando viene el diablo y lo tientas y eres el hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan acaso no podía y acaso nosotros entendemos un concepto erróneo erróneo que decimos es que eso es figurativamente es una parábola no solamente de pan y agua no irá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios lo estaba diciendo en una parábola que parábola ni que nada en el desierto el señor dijo que llueva maná del cielo y llovió maná del cielo no es que eso era algo como que no sé un viento solar no trajo algo para ellos si querían carne y dijo el señor ahí les va tres codos de codornices y comían carne hasta que les salía por las narices pero hay quien en contra de la corriente para creer estas cosas tienes quien en contra de la corriente para creer que tienes algo de parte de Dios que te ha dado Dios la pregunta es que te ha dado Dios Jesucristo no era un hombre pobre Jesucristo era un hombre humilde poder bajo control en Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice lo siguiente cuando Jesús nació te voy a demostrar que Jesús no era pobre que Jesús no nació ni vivió en pobreza nació en un pesebre por necesidad nació en un pesebre porque los demás lo rechazaban dice Mateo 2, 1 y 2 cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey de Rodés vinieron del oriente de Jerusalén unos todavía no llegan ahí Mateo 2 capítulo 2 es que le quiero comprobar quiero que llegue ahí para que se les salgan los ojos cuando entienda que Jesús no era pobre ¿estamos ahí? Mateo 2 1 y 2 cuando Jesús nació en Belén de Judá el día del rey de Rodés vinieron del oriente a Jerusalén diciendo ¿dónde está el rey de los judíos? ¿dónde está quién? el rey ¿era pobrecito Jesús? no pobrecito era un rey de los judíos que ha nacido porque su estrella porque su estrella en el oriente y venimos y venimos adorarle adorarle ¿estamos ahí buscando algo en la tarde o algo? porque venimos a adorarle Mateo entonces mire ya se vino una estrella y han venido a buscarle al Señor Jesús una cosa aquí aunque terminen claro ¿ya no vinieron a encontrarlo en un pesebre? ¿o ahí dice que vinieron al pesebre? no ¿sabe cuánto aproximadamente se tardaron en llegar después de que él nació? aproximadamente desde que vieron la estrella dos años dos viajaron desde el oriente en camello y aproximadamente se tardaron armado hermano mío si usted quiere viajar ahorita aunque se vaya en motocicleta hasta Jerusalén ándele cándele a ver cuánto dura viajaron en camello desde el oriente hasta Jerusalén y tardaron aproximadamente dos años el niño nació en un PCR y cuando ellos llegaron ya no lo encontraron ahí desnudo entre las vacas malorientes ahí y todo no, no, no ellos lo encontraron en su casa mire pásense hasta el versículo capítulo 2 versículo 10 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros y abriendo sus tesoros no, digálo fuerte y abriendo sus tesoros es que dice que era su corazón no hombre no saben nada mira lo que dice le ofrecieron regalos presente le ofrecieron presente le ofrecieron presente y que dice que eran los presentes oro incienso y mirra que le ofrecieron oro incienso y mirra y no le ofrecieron ahí una ofrendita ahí de amor no, 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 no no señor traían camellos cargados venían a ver un rey no venían a ver un amigo venían a ver un rey y a traerle presentes traía oro incienso y mirra amado hermano mío con el puro oro que le regalaron al señor Jesucristo investiguen ustedes en la historia secular con la pura con la pura ofrendita de amor de oro que le regalaron él pudo haber vivido toda su vida él su madre su padre y sus hermanos toda su vida el incienso y la mirra en ese tiempo eran super carísimos o sea que no era un hombre simplemente que le dieron una ofrendita porque predicaba no, no, no él era un hombre que tuvo desde que nació es que él se hizo humilde por nosotros se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos claro sí pero él no era ningún hombre pobre era un hombre humilde poder bajo control que usaba el carácter cuando lo tenía que usar que se enojaba cuando se tenía que enojar que hablaba cuando se tenía que hablar y que reprendía cuando se tenía que reprendía era un hombre con carácter y autoridad y sabiduría para usarlo amén entonces quitemos la mentalidad de que la humildad quiere decir que pobre no, no, no yo soy pobre pero no pero no pero no humilde pero no pobre o sea soy manso pero no menso y hay que saber usar lo que Dios nos ha dado es que yo no tengo nada de parte de Dios no tienes mucho de parte de Dios y como ya casi acabo de predicar no, todavía todavía me queda gloria a Dios cuántos más cinco minutos más cinco, diez, quince, veinte gloria todavía tengo una hora más aleluya por lo menos pero quiero ir despejando nuestra mentalidad y ir avanzando a cosas nuevas a que no estemos estancados a que no seamos ni comunes ni corrientes a que te sacudas el polvo de yo no sé a que te sacudas el polvo de pobrecito de mí a que te sacudas el polvo de yo no tengo nada a que te sacudas el polvo de yo no soy pobre no, no tú no eres pobre eres humilde pero no pobre eres humilde pero no pobre y si estás pobre ¿por qué quieres? es porque no has encontrado lo que Dios te ha dado o sea hasta hoy te sigues preguntando ¿qué me ha dado Dios? hoy estoy aquí para decirte no para preguntarle hoy estoy aquí para decirte ¿qué te ha dado Dios? gloria a Dios por los que lo reciben hoy estoy aquí para decirte ¿qué te ha dado Dios? los demás no entendieron en su casa cuando lleguen lo van a entender sino cuando miren otra vez la pared aleluya por más de dos mil años la ignorancia de las escrituras no de las escrituras en sí la ignorancia que tenemos más bien dicho de las escrituras la ignorancia que tenemos de las escrituras por más de dos mil años y por ende el engaño de los que sí la conocen mire usted esto cuando nosotros somos ignorantes de la escritura aquellos que sí la conocen son los que sacan provecho de los que no la conocen increíblemente así es increíblemente así es el engaño de los que sí la conocen y lucran lucrar es sacar provecho y lucran con ella han llevado al pueblo de Dios a tener un desbalance no sólo en su vida espiritual sino en su vida cotidiana la ignorancia de las escrituras la ignorancia de lo que la palabra dice y la astucia de los que sí la conocen y la tuercen y hacen lucros se hacen ricos de ella porque así como lo estoy diciendo yo ahorita no Dios no era pobre y se levanta su ánimo y luego le dicen parte con el Señor ay no tengo que pactar para ser millonario eso es ignorancia increíblemente me tocó mirar en estos días como que ya no se predique la palabra te sacan el dinero Dios mío increíble ni siquiera te predican pero te sacan escuché escuché ahí apologética escuché ahí hermenéutica pero no de la Biblia escuché política escuché historia escuché fama escuché vanidad y luego caite y la gente se cayó y no para atrás increíble y yo digo Dios mío y yo me la paso escudriñando la escritura hablándole a tu pueblo instruyendo a tu pueblo diciéndole lee la Biblia y vuelve a suceder lo que dice Oseas 4.6 mi pueblo perece por falta de conocimiento y el problema está en que no es el conocimiento natural no es el conocimiento secular es el conocimiento bíblico mi pueblo dice el Señor perece por falta de conocimiento bíblico hablaba hoy un hermano y dice este es el manual de la vida este es el manual de la vida y si nosotros sabemos este manual nosotros sabemos cómo vivir vives el pobre problemado porque no conoce la escritura vives estancado porque no conoce la escritura vives pobre porque no conoce la escritura te doy el secreto para no vivir en pobre cáele bien a tus patrones cáele bien a tus patrones empieza a escalar niveles de autoridad empieza a querer sentir lo que se siente estar al mando empieza a querer sentir lo que se siente tener tu propio negocio tener tu propia cuadrilla tener aquellos a los cuales tú les vas a decir lo que hay que hacer sabes cuál es la mentalidad del cristiano yo voy a trabajar todos los días y que me digan qué tengo que hacer y si no me dicen qué hacer este es el cristiano oye Filemón qué estás haciendo ahí eso es del diablo está pensando cosas malas pues que no me han dicho qué tengo que hacer eso es del diablo no, usted está en un trabajo y póngase activo muévase haga algo vaya en contra de la corriente y hay muchos flojonazos y holgazales como para que usted se una a ellos usted debe ser una persona movado una persona con movimiento continuo una persona que va en contra de la corriente ¿sabes qué me decían a mí cuando yo trabajé en la construcción mis compañeros? decía tú nomás hazlo ponlo ahí vámonos rápido tú le quieres ahorrar dinero a la compañía es demasiado decían ellos hicimos tantas casas en este día y después tenía que ir otra cuadrilla detrás de ellos reparando todos los errores que hacían a mí me dejaban una casa me tardaba dos o tres horas más pero quedaba bien hecha y me daba gusto estos agarraban y tiraban pedazos agarraban todo lo que sobraba y al tampe y todo apartaba lo que no servía cogía lo que sí servía lo entregaba a la compañía y me decían le quieres ahorrar dinero a la compañía que voy a pagar un poré tú ya pagaron poré pero no tengo por qué desperdiciarlo y mis patrones fueron viendo eso y después ya era yo jefe de cuadrilla y después ya era yo manager de cuadrilla y después ya era estuve trabajando como superintendente de una porque estaba yo solo ya nadie me supervisaba estaba ya nada más ahí arreglando cositas ya era el superintendente aleluya de cuadrilla me pasaron a manager de dos o tres cuadrillas y después de dos o tres cuadrillas me dijeron ya tú estás bueno vete ahí me dejaron solito pues era el superintendente pero le caí bien a mis patrones a Pablo Colomín cáele bien a Dios cáele bien a Dios y te va a poner en lugares donde no te imaginas cáele bien a Dios y vas a hacer lo que ni siquiera te imaginas que puedes hacer cáele bien a Dios y cómo le vas a caer bien a Dios hoy vengo no para preguntarte porque al principio te dije que te ha dado Dios y te acabaste preguntando es que yo no tengo nada es que ni siquiera un versículo bíblico se me pega hoy no vengo a preguntarte hoy te voy a decir porque estoy terminando que te ha dado Dios no vengo a preguntarte vengo a decirte que te ha dado Dios ¿quiere saber que te ha dado Dios? número uno pero antes de eso déjame déjame todavía quitarle la piel de oreja a los nuevos rapaces dicen ay no critiques no yo no critico yo hablo las verdades es que el que critica será criticado no a mi me están criticando desde el día que me hice cristiano y ya estoy acostumbrado pero hay que desenmascarar a los que están vestidos con piel de oveja por la ignorancia de las escrituras cuando llegan los lobos vestidos con piel de oveja de oveja de las dos cosas oveja y abeja cuando llegan los lobos rapaces a decirle que ellos tienen poder y autoridad usted lo cree porque lo tiene lo que pasa es que no lo practican y como ellos se lo dicen usted tiene poder y autoridad usted es el hijo del rey de reyes y señor de señores se lo cree porque es verdad cierto o falso porque alguien se lo ha dicho se lo está diciendo y alguien que lo vive se lo está hablando y usted lo está creyendo el problema el problema es que ellos lo siguen haciendo hasta el momento que hacen el predicador hace a la gente actuar generosamente usted es el hijo del rey pida del rey y lo hacen y lo puchan y ahí está y usted por como no queriendo y no queriendo y que si no lo haces mira Dios te bendice y que cree al señor y que bueno pues a lo mejor al cabo eso es cierto oye no tienes ni para ofrendar en tu iglesia y te dicen a ver los de a cien los de a quinientos los de a mil y ahí vas tú lobos con piel de oveja y como en tu iglesia tu pastor no te pide eso dice pues vamos a darnos allá lobos con piel de oveja ten cuidado entonces para que me dice que vaya a verlos para que los conozcas no para que te engañe amén santo es el señor y dice usted me invitó pues claro como lo vas a conocer si aquí enfrente no lo ves tenemos que ir a verlos como vas a conocer un león como vas a conocer el sonido de un león como vas a sentir el miedo la adrenalina que corre si nunca has estado al lado de un león y usted me va a llevar te llevo aunque sea psicológico pero te llevo el problema es que no te van a querer dejar ahí para que sientas amado hermano oye hermano yo he ido al zoológico me pongo allá afuera de la y cuando las ay Dios ahora si siento que el diablo está en el león rugiente pero tienes que saber y sentirlo el problema está cuando no sabes lo que Dios te ha dado estos estos predicadores vienen y predican hasta que te hacen actuar generosamente mira como estoy estructurando diferentes mis palabras anteriormente te decía hasta que te estafan hasta que te roban hasta que te hacen impactado pero ahora no ahora te digo hasta que te hacen actuar generosamente porque así lo hay menos pero todo el mundo te lo odio así lo hay menos